La lucha de uno es la de todos y luchar es hacerse cargo. Ganarle a la indiferencia, animarse a creer en algo. Esa siempre fue la diferencia entre vivir y pasar de largo. ¿Quién se hace cargo del tiempo que nos tocó? Los jóvenes rompen, se hacen cargo y cuestionan. Y los reaccionarios reaccionan. Después del ruido, quedan los que todos los días cambian miedos por coraje. Se va la murga, pero antes a ellas. Pero antes a ellos, este homenaje. ¡Vamos a la cura! ¡Vamos! 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 Se rompe a lo lejos 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 Sondear su bandera En un barrio cualquiera Salen a pelear con el tiempo En contra y la historia a favor Son los pies en las marchas Son las pintadas La madrugada llena de penas Y amor Una canción suena al final Pobre y sutil Pobre y sutil serenata Un sentimiento a piel de flor Por lo que el fuego rescatan Lo que se hace el cargo de ser De su idea a las trincheras A todos los militantes Salud 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 por pelear Trille de asfalto Rectos de engrudo en la piel Por dieciocho Pa' la memoria El trope Grita un silencio De mil paraguas un mar Corren la voz Salen a hablar Dejando atrás su bienestar Siempre insistir Luego de naufragar La facultad La facultad De comité Resindica El grito El cartel Todo es el futuro Por nacer Amanecer De otra manera La voz de un pañuelo Hizo que se oyera Y atado a la mochila Supo ser La nueva bandera Cantar Día mil Un ocho de marzo Ser fuerza e idea Que no retroceda Cuidar la lucha Del derecho a ser Que nace y se queda Los anónimos Que vuelven Con la cara anochecida De vigilia silenciosa Codo a codo Con la vida Ellos saben más que nadie Que la lucha es día a día Y transforman la derrota En motor y rebeldía Vivan los que se hacen cargo Los de hoy Y los de antes Y si tienen tiempos duros Más que nunca militantes Y si tienen tiempos duros Y si tienen tiempos duros Cuando hay caer el mar Sabiendo que la vida Tiene y puede mar Después de la tormenta El cielo va a aclarar El cielo va a aclarar Murga Mi militancia y mi de velo Canción rebelde de Perdero Mi lugar Murga Murga De tu antihacer soy heredero Viejo chamuyo callejero Carnaval Hay el tiempo Y hay que estar La alegría Redoblar Y que el miedo No sea más Que la esperanza Cuando es duro El porvenir Más que nunca Hay que salir A encontrarnos Y otra vez Cantar Chao Adiós Llegó el final Igual que la fusión La vida Solo sabe renacer Si muere cada de Pedida Carreteando la emoción Se afronta el corazón Y el coro Quema en versos El tiempo final Cantando para celebrar Un barrio más Nuestra ilusión Y otro disfraz Hecha canción Ría al llorar Dice al marchar Carnaval Carnaval Adiós 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 Llegó el final Y a festejar El milagro de cantar Entreverados Una vez más Adiós 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 Llegó el final Y a festejar Si lo amado Siempre muere Antes del tiempo Tiempo es de amar Volverán tiempos Murgueros Hay contrarlos Y en febrero De ching Salud Carnaval Sola Arás Admショ Adiós Salud Adiós 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 Mad安 Medión Adiós ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!